El candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, coincidió este viernes con un pliego de recomendaciones que formuló la Mesa Social sobre Libertad de Expresión. Se trata de la regulación de los medios de comunicación y sanciones por conductas antiéticas. La llamada Mesa de Comunicaciones y Libertad de Expresión propuso al candidato fortalezca los medios de comunicación comunitarios. Se cree la figura de defensor de la prensa y se sancionen a los periodistas que acepten sobornos por una conducta antiética. Proponemos desarrollar una ley de prensa en el país que incluya sanciones concretas contra periodistas que aceptan sobornos o que violentan los principios éticos de la labor periodística. Asimismo, que se garantice el respeto a los derechos laborales y la libertad de expresión de los periodistas, especialmente en los respectivos medios de comunicación. El documento plantea este elemento cuando los códigos de la ética son de acatamiento voluntario. Mauricio Funes recibió las propuestas a pocos días de haber afirmado a un periódico que los medios de comunicación son sus enemigos. El candidato dijo que sus declaraciones se desenmarcaron del contexto. Da la impresión de que son estos medios de comunicación los que se convierten en adversarios de la oposición, en este caso en adversarios del FMLN. Pero eso no significa, y hay que ser medianamente inteligente para entenderlo, eso no significa que yo estoy planteando que los enemigos del FMLN o los enemigos de Mauricio Funes son los medios de comunicación. Y convencido de su triunfo, lanzó una advertencia a los periodistas. Y me han, de alguna manera, perseguido periodísticamente, pero yo dejo también eso a decisión de los colegas periodistas. Después de todo, al ganar las elecciones, yo seré su presidente y tendrán que tratarme como presidente. El documento plantea la figura del defensor de la prensa o defensor del lector, para todos los medios, cuando la experiencia de otros países es que la defensa salga de cada medio de comunicación. Informo para Noticiero Hechos, Lady Conde, Canal 12.